hola qué tal cracks gracias por estar ahí en mundo maldini me encanta hacer estos vídeos lo digo siempre siempre os lo digo me encanta hacer estos vídeos históricos con mi archivo de jugadores de partidos míticos concretos y me encanta que me lo pidáis así que antes de empezar el vídeo os voy a pedir que me digáis en los comentarios que queréis que partidos queréis que jugadores queréis hoy vamos a hacer un vídeo es que se acerca la copa américa dentro de muy poquito se va a jugar esa copa américa que se que será en brasil y por supuesto el mundo maldini vais a tener un montón de vídeos sobre la copa américa sobre personajes sobre historias análisis de partidos algún directo etcétera etcétera pero quiero hablar de batistuta porque es uno de los grandes goleadores de la historia del fútbol argentino de hecho dentro de poco vais a ver un partido en el que jugaron batistuta y ronaldo juntos renato nazari un partido en marsella antes del mundial del 28 un partido benéfico de europa contra américa que es un partido tremendo pero eso será otro día ahora quiero que veáis el vídeo que os he preparado con los 13 goles que marcó batistuta en copa américa jugó tres copas de américa batistuta marcó en las tres y quiero que veáis os he preparado yo tengo por supuesto en el archivo todos los partidos de la copa américa aquí lo tenéis a las elecciones ya lo sabéis esto esto ya creo que ya lo vais conociendo pero bueno te vas a copa américa absoluta y ya os digo que en este archivo de copa de copa américa de aquí vamos a utilizar muchísimas imágenes para hacer los especiales de copa américa que vamos a que vamos a hacer que vamos a hacer muchísimos aquí lo tenéis copa américa yo que sé la de colombia del 2001 pues honduras bolivia le he puesto a voleo bueno pues aquí yo no sé si sacaremos algo de honduras bolivia de bolivia algo haremos algo con los cuándulas la copa américa pero en fin lo que vamos a hacer lo que os he preparado es de cualquier recuerdos estos en esta que hice yo con el movistar me acuerdo que la comentamos todos los partidos prácticamente todos aquí del 2016 en eeuu fue tremendo ese torneo fue un torneo espectacular espectacular no me lío venga os he preparado y voy al grano directamente vamos a ver este vídeo con los 13 goles que ha marcado gabriel omar batistuta en su carrera en copa américa y vamos hablando vamos hablando un poquito de todo viendo los goles etcétera etcétera primer gol que marca en su vida en copa américa argentina venezuela del 91 ahí está el solo simió de concierto y castillo en bien 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 pues para distruta y tenista al fin está en un chico pero tenis tardó por argentina para discusión argentina de ley Ahí estaba con Claudio Canigia en este torneo, que fue el primer torneo que yo cubrí importante de selecciones en mi vida, en el año 91. Decidme cuántos habéis nacido entonces, o cuántos teníais uso de razón entonces, en el año 91. Bueno, pues ganó Argentina este torneo, que fue en Chile, en el durísimo invierno chileno, que es el agradable verano nuestro español. Y ahí está el segundo gol que va a marcar, es contra Venezuela, este primer partido de Argentina marcaría dos goles. Este va a ser un penalti, un penalti ahí, con una mano de un venezolano, penalti del Cholo ahí, el número 10. Y recuerda Leo Rodríguez en este torneo, también jugó la torre en este torneo. Ruggeri, por cierto, por supuesto, juega este torneo y al final la Argentina la acabó ganando con un cuadrangular final, del que vamos a ver algún gol más, en esta Copa América del 91. Bueno, qué recuerdos, qué recuerdos de esta Copa América, tantos años han pasado. Fue, insisto, el primero que yo cubrí como periodista allí en situ. Y lo pasé, la verdad es que lo pasé muy bien. Te voy a escribir un libro sobre esta Copa América y todas las andanzas en el frío invierno chileno de la época. Bueno, el penalti que va a marcar Batistuta en su segundo gol en Copa América. Me insisto que vamos a ver los 13 goles que ha marcado Gabriel Omar Batistuta en su carrera en Copa América. Un poco para empezar esta serie de vídeos que iremos haciendo poco a poco para calentar el torneo que se va a jugar en Brasil. Por cierto, delantero para mí de lo mejor que he visto nunca, Batistuta. Impresionante lo de Batistuta, desde su... Bueno, está en Boca, en River, en Newells, por supuesto en la Fiorentina, un hombre muy unido a lo que es la historia de la Fiorentina. Este es el partido contra Chile, porque jugaron dos veces en esta Copa América Argentina y Chile. Voy a bajar un poquito el sonido, en el lugar está un poco alto ahora. Digo que jugaron dos veces en Argentina y Chile en Chile. Este fue en la primera fase, ganó 1-0 con un gol de Batistuta y luego ahí está Zamorano. Y luego jugarían en la segunda fase, en el cuadrangular final, en un partido que recuerdo que cayó una tromba de agua tremenda. Nos pusimos a caldo todos allí, los periodistas y todo el mundo que estábamos allí. Y fue empate a cero ese partido de la segunda fase entre argentinos y chilenos. Pero Batistuta marcaría este gol, que vais a ver, en esta primera fase, en este Argentina-Chile. Copa América del 91, por cierto, que no pase inadvertido, no sé si lo vamos a ver en la repetición. El control de Canigia, el control de Claudio Canigia es impresionante. El control que hace para luego habilitar a Batistuta. Y Batistuta que remataba con la derecha, con la izquierda de cabeza, cualquier balón que cae en el área de la golera. No, no se ha visto la repetición, pero el primer control que hace, para eso podéis ver el vídeo otra vez cuando queráis. El control que hace Canigia es impresionante, para luego darle pase a Batistuta. Y siempre he dicho que los delanteros, seguramente, son jugadores que necesitan rachas. Son futbolistas cuando dicen, un delantero mete mucho, es cuestión de racha. Por la racha de Batistuta, que fue toda su carrera, porque era implacable. El partido contra Paraguay, también de esa Copa América. Canigia, le subí para Gabriel, que es el primer, lo he visto. Gabriel, 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 Gabriel. ¡Gol! ¡Argentina! ¡Gabriel Omar, Batistuta! ¡Argentina 1! ¡Paraguay 0! ¡Aquí saludo, Gabriel Canigia! ¡Y muy bien Batistuta! Otra vez Canigia, dando un pase magnífico. Era impresionante el nivel que tenía Batistuta en esta Copa América, pero absolutamente... Fijaos cómo habilita de tacón y luego el recorte de Batistuta para hacer ese gol en esta Copa América del 91. Argentina se clasificaría para la segunda fase, en la que ya jugaría contra Brasil en este partido. Argentina-Brasil, ya en el Nacional de Santiago de Chile. Y marcaría otro gol más Batistuta. ¡Fijaos! ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Suscríbete! 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 De Batistuta. Bueno, hemos visto los primeros goles en Copa América de Batistuta y hemos visto goles con la izquierda, con la derecha de cabeza. Definiendo en el área como muy pocos en la historia del fútbol realmente, Gabriel Batistuta. Más goles en esta Copa América porque el partido decisivo sería contra Colombia, exactamente este partido, y Argentina lo iba a ganar y se iba a proclamar campeones. Ya sabéis que no hubo final en este torneo, fue un cuadrangular y ahí está. Ante Higuita marcando el gol que definitivamente le haría ganar el título ya a Argentina. Argentina se proclamaría campeona de América, seis goles marcó Batistuta en este torneo, y este es el gol, yo creo que prácticamente ya habría el título de forma definitiva contra la selección colombiana. El control, sin dudar, como siempre, y el disparo ante Higuita. Yo quiero vuestros comentarios en estos vídeos, qué jugadores queréis ver, yo sé que os gustan mucho porque bien lo decís, pero si tenéis críticas también las aceptamos, aquí en Mundo Maldini. ¿Qué queréis ver? ¿Qué os gusta? ¿Qué no os gusta? ¿Hacia dónde podemos tirar con vídeos? Yo qué sé, hacemos de todo. En fin, vamos a ver goles, luego he dejado para el final los goles del 93, vamos a ver los goles que marcó en la Copa América del 95 Uruguay, que también, por cierto, cubrí en directo. También recuerdo unos recuerdos de aquella Copa América tremenda, del título de Uruguay, la final contra Brasil por penaltis, y esta era la selección argentina de aquella época. Habéis reconocido a Belvalvo, por ejemplo, a Batistuta, estaba también el solo Simeone, yo que estaba en este torneo también, me ha parecido a Zanetti, estaba por ahí también. Argentina iba a jugar contra Bolivia este partido, lo iba a ganar sin problemas, y aquí iba a marcar su primer gol en esta Copa América Batistuta. Y mientras escuchamos el himno boliviano, este es el diablo Echeverry, que hablando de la Copa América del 95, es decir, un año antes, la Bolivia de Azcara Gorta había jugado el Mundial de Estados Unidos, era seguramente el mejor momento de la historia del fútbol boliviano. Había jugado ese Mundial, se había clasificado para el Mundial de Estados Unidos, le había ganado a Brasil en un partido oficial, en La Paz, de eliminatorias, pero lógicamente un año después, en la Copa América iba a volver un poco a la ocasión Bolivia, prácticamente siempre, salvo cuando jugó en su país, que no tenía demasiadas opciones. El séptimo gol que os voy a poner es contra Bolivia en el 95, Copa América Batistuta. ¡Gerria, Argentina! ¡Gerria, Argentina! ¡A los 26 minutos, Gabriel Batistuta! Batistuta, Argentina, 1, Bolivia, 0. Sanetti buscando el desequilibrio, remata con zurda, la pelota rebota y le queda justo picando para Batistuta. Batistuta se tomó el tiempo para tirar el cuerpo sobre el arquero suplente de la Argentina. Señoras y señores, vamos a vivir a través de Canal 13 para toda la Argentina. Y este es el partido contra Chile en Paisandú, un partido en el que Argentina marcaría muy pronto y os he dejado para que escuchéis un poco al narrador, a Marcelo Araujo y al comentario está Enrique Macaya Márquez, dos clásicos del fútbol argentino por supuesto. Ahí tenemos ahora dos puntas, Balbo y Batistuta, Simeone está por detrás, marcaría muy pronto a Argentina en este partido y va a ser por supuesto el gol de Batistuta, ahí pone 0-1, pero está mal, está mal ese rótulo. El partido empezaba y empezaba 0-0, como podéis imaginar. Vamos a ver el octavo gol que os tengo preparados, que es de Batistuta, en esta Copa América allá de Uruguay del 95. Una Copa América que por cierto tiene un nombre para Argentina que es Tulio, el brasileño, luego se habló de aquella famosa jugada de Tulio. Allí está Abel, se había enredado con esa pelota, pero ese era el que despejaba. Zanetti es el que quiere recuperar allí la pelota en poder de hallar la capitán del equipo argentino. Basay está por el medio, sale Cáceres. Juanjo, el negro otra vez. Aquí está Astrada. La pide el burrito. Batistuta, ha habilitado Batistuta, ha sido de entrada Batistuta y canto. Gol, gol. Gol, argentino al minuto. El Gaby Batistuta. Argentina 1, Chile 0. Se quedaron totalmente parados los defensores de Chile, dudando si había o no posición adelantada de Batistuta. Esta pasarela que era el técnico argentino en esta Copa América, en la que Argentina caería en cuartos de final contra Brasil en el partido del gol de Tulio. Porque Tulio marca un gol con la mano, o sea, ayuda con la mano en un gol. Y eso le cuesta a Argentina eliminación. Antes marcaría otro gol en esta Copa América. El pase de tacón ha sido Simeone. Yo creo que ha sido Simeone. Vamos a ver la repetición. Gol, gol. ¡Argentino! Otra vez el Gaby. Batistuta. Los 6.30 del segundo tiempo. La Argentina 3. Chile 0. Qué bueno lo de Cáceres, ¿no? No, no, es Cáceres, es Cáceres el que da el pase de tacón. Cáceres el que todos sabéis lo que le pasó con ese disparo en la cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Lamentablemente. Pero era un jugador muy importante en aquella selección argentina que ganó bastante y sobre todo que se clasifica... Ahí está el Cholo, ahí le vemos con el número 8. Se clasificaría para el cuartos de final de esta Copa América para el famoso partido de Tulio contra Brasil. Aquí lo tenemos. Este es el equipo argentino que juega aquí el partido con Leo Estrada, con Ortega, Balbo, Batistuta, está Chamot. Está el Cholo, Simeone. Yo todavía estoy oyendo un partido y estaba dirigiendo Chamot, pero no recuerdo qué equipo era, ¿no? Yo creo que era un partido de Copa Sudamericana, de Copa Libertadores. Ayudadme en los comentarios, estaba dirigiendo Chamot al equipo. No me acuerdo ahora mismo qué equipo era, en fin. Este partido, Tulio, hace un gol con la mano, se ayuda con la mano y es el famoso... Que luego al final Tulio acabaría fallando un penalti en la final, en la tanda de penaltis contra Uruguay, que fue campeón después de aquel empate a uno, con aquel golazo de Pablito Bengoetxea, el uruguayo. Vamos a ver el gol de Batistuta, el décimo gol que os tengo preparados. Argentina-Brasil, cuartos de final de esta Copa América del 95. Puede ser, si me gusta para Batti, Batti, gol. Lazo, en Batti, Garmino Bar, Batistuta. A los 30 minutos, la Argentina le está ganando a Brasil. Ya que nos hemos puesto, era un partido de Copa Libertadores de Libertad de Paraguay, Libertad de Asunción, y estaba Chamot dirigiendo, está dirigiendo, en el momento en el que grabo este vídeo, a lo mejor lo estoy viendo dentro de meses, en el momento en el que lo grabo, Chamot está dirigiendo a Libertad de Paraguay, y ese partido era un partido de Copa Libertadores contra Gremio, ahora lo recuerdo bien el partido que estaba viendo el otro día. Estamos viendo ya la Copa América del 93, donde marcó dos goles más, este es contra Bolivia, Copa América de Ecuador, donde Argentina se proclamaría campeona en esta Copa América del 93, marcando tres goles más, este, y dos en la final contra México. Y así habréis visto los 13 goles de Batistuta en Copa América. Hemos empezado con el 91, hemos ido al 95, y acabamos con el 93. Ya sé que nos estamos yendo en orden cronológico, pero esto es un mundo maldini, aquí, esto es lo que hay. Pero total, quería que veáis los 13 goles y los estáis viendo, de Batistuta en su trayectoria en Copa América. Está diciendo que le llaman Batigol. Bueno, pues marcaría dos más, ahí como se le acomoda con la cabeza. Es decir, que Batistuta ya hemos visto que le marcó un gol a Bolivia en el 95, le había marcado otro gol a Bolivia en el 93. Y vamos a ver los dos goles de la final que le dieron el título a Argentina. Es decir, Batistuta ha ganado dos Copas de América, 91 y 93. Y en los dos marcó, no en la final, porque no hubo final en el 91, pero sí en el partido decisivo contra Colombia, y marcó dos en la final del 93. Este es el primero de los dos goles que marca, cómo se lleva ahí en la pelota y metiéndole el cuerpo al defensor mexicano. Esta final, insisto, Copa América de Ecuador. Los 13 goles de Batistuta en su vida en Copa América los estamos viendo en este vídeo, aquí en Mundo Maldito. Este es el primero de la final contra México, ganó 2-1. Recuerdo que luego empataría Benjamín Galindo de penalti, como si fuera ayer, recuerdo ese partido. Mi buen amigo Antonio de Miel también lo recuerda porque lo vimos juntos, esta final de Copa América del 93. Y luego en una jugada, que la vamos a ver ahora, en la que está muy listo el Cholo Simeone, como es él siempre, ha sido un jugador muy vivo, siempre lo dice, para sacar rápido de banda y darle el gol del triunfo a Batistuta. Ahí está, el gol número 12 de Batistuta en Copa América y el gol 13, los 13 goles que ha marcado los habéis visto. Ahí está, va a sacar muy rápido el Cholo y Batistuta que va a hacer el gol del título. Con este gol ganó Argentina, vaya golazo, por cierto, muy de Batistuta. Con este golazo marcó Batistuta y ganó el título Argentina de esta Copa América del 93. Hemos visto los 13 goles de Batistuta en Copa América, gracias por estar ahí. Críticas, sugerencias, qué listo es el Cholo, lo hemos visto otra vez. Y qué bueno era Batistuta, uno de los grandes delanteros de la historia del fútbol. Se acerca a la Copa América, ¿qué queréis? Pedid, soy todo oídos, la verdad, en los comentarios y todo ojos. Así que decidme lo que queréis ver, aquí en Mundo Maldini, de verdad, muchas gracias por estar ahí, como siempre. Lo estamos pasando de maravilla. Y un fuerte abrazo, gracias, chao, chao, chao. Gabriel Batistuta, un crack, un fenómeno absoluto. Vamos a ver el gol repetido y nos marchamos. Ahora sí, adiós.